Si Arana es igual Desde que no estás La casa está vacía Y la cama tan fría Falta tu calor Me falta tu amor Y quiero disculparme Frente a ti Mírame Te pido que regreses Que sin ti No puedo ya vivir Vuelve a mí Bésame, tómame Y embriágame De toda la ternura De tus caricias puras Amame, siénteme Y júrame Que nada nos va a separar Que no me dejarás de amar Solo así me sentiré Realizado y feliz A tu lado Siempre así Ya nada es igual Desde que no estás La casa está vacía Y la cama tan fría Falta tu calor Me falta tu amor Y quiero disculparme Y quiero disculparme Frente a ti Mírame Te pido que regreses Que sin ti No puedo ya vivir Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Bésame, tómame Y embriágame De toda la ternura De tus caricias puras Amame, siénteme Y júrame Que nada nos va a separar Que no me dejarás Que no me dejarás de amar Solo así me sentiré Realizado y feliz A tu lado Siempre así De tus caricias puras Que no me dejarás Que no me dejarás De tus caricias puras Gracias por ver el video